Miles de simpatizantes de Hillary Clinton, quien fuera senadora por Nueva York, se quedaron con las ganas de festejar el triunfo de la que hubiera sido la primera mujer presidenta en Estados Unidos. El temor para los inmigrantes latinos en Nueva York, una de las ciudades consideradas como santuarios para las personas no nacidas en Estados Unidos, es especialmente intenso debido a las promesas de campaña de Trump para deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país. Máxima Santana, migrante de la República Dominicana quien llegó a Nueva York hace 10 años, expresó que los resultados de las elecciones fueron catastróficos. Muchas cosas que están en juego, porque la gente piensa solo en la migración, pero está en juego la economía del país, menos inversiones porque es un loco que va a gobernar. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.